Aunque Darkhan había sido derrotado, su conciencia sobrevivió. El poder y la malignidad del Señor Oscuro encontraron en el cuerpo del iracundo Scorpion, el anfitrión perfecto. Durante su agonía, Scorpion supo que pronto sería la criatura más poderosa del universo. Si sobrevivía a la transformación. Transluchar junto a las fuerzas de luz durante la crisis de fusión de los mundos, Sub-Zero se dio cuenta de una cosa. Ya no era el asesino que había sido. Ni tampoco estaba cómodo entre los autoproclamados defensores de Earthrealm. Inspirado por uno de los invasores, Sub-Zero decidió que trabajaría para el bien del reino, pero con sus propias reglas. Sería una figura solitaria, mezclándose con la oscuridad y el frío. Sub-Zero abandonó a los Lin Kuei y se cambió el traje a uno más adecuado para su nueva tarea. Pero los Lin Kuei no toleran la deserción, como pronto descubriría Sub-Zero. Durante la crisis que unió los mundos, un miembro de las tropas de Linterna Verde fue asesinado. En el momento de su muerte, su anillo de poder viajó hasta Sonia, convirtiéndola en su nueva dueña. Cuando los mundos se volvieron a separar, el anillo se quedó con ella. Ahora tiene el arma definitiva, pero solo una carga. Debe usar el anillo con cuidado hasta que encuentre una forma de reponer su poder. Impresionado por la habilidad de combate del Capitán Marvel, pero enfurecido por su derrota a manos del héroe, Shang Tsung comenzó a crear una raza de superguerreros. Tendrían los poderes del Capitán Marvel, pero su imagen sería una perversión de la de este. Combinó mediante la hechicería a sangre de un trozo de la capa del Capitán Marvel con carne de un cadáver Tarkatan. Nunca antes sus pozos de carne habían resonado con el rugido de tal monstruosidad. Con un ejército de super Tarkatans, Shang Tsung sería imbedcible. Tras quedarse sin base de operaciones después de sus devastadoras pérdidas en Outworld, Kitana buscó asilo en Earthrealm para sus guerreros de la resistencia eteniana. Raiden les entregó la isla abandonada de San Tsung, donde permanecen ocultos de los ojos mortales. Kitana y sus guerreros reconstruyeron el lugar del torneo Mortal Kombat y lo transformaron en un bastión de belleza y luz. Para honrar al dios de Edenia, llamaron a su nuevo hogar Isla Argus. Gravemente herido en la batalla con los invasores del otro mundo, Jax sabía que para salvar su propia vida debía mejorar su cibernética. Pasó por una reestructuración anatómica masiva, reemplazando la mayor parte de su cuerpo con partes mecanizadas completamente blindadas. Jax es ahora más poderoso que nunca, pero a costa de perder su humanidad. Tras estudiarla detenidamente, Raiden fue capaz de desvelar los secretos de la Roca de la Eternidad y descubrir su función. Decidió emularla y crear a un Capitán Marvel de Earthrealm. Raiden imbuyó a Liu Kang con su propio poder y el de sus amigos dioses, como Argus, Fujin y otros. Para poder transformarse en un ser de poder inigualable, Liu Kang solo debía gritar, Mortal Kombat. Cuando el conflicto interdimensional terminó, Raiden volvió a Earthrealm solo para descubrir que la exposición al sol de su planeta natal le debilitaba enormemente. El hechicero Quan Chi le ofreció a Raiden una piedra de color jade, que le devolvería su poder, pero debía jurarle lealtad. ¿De dónde sacó Quan Chi esta piedra? Es un misterio. Ahora Raiden debe escoger entre servir a un hechicero malvado o la mortalidad. Aunque la ira de combate desapareció por completo una vez que Dark Han fue derrotado, trastornó completamente a Kano. Que se volvía contra amigos y enemigos por igual, se convirtió en un marginado. Su aspecto también cambió. Se ha pintado la cara para expresar aún más su incansable ira. Solo, en las profundidades de su locura, Kano repite interminablemente. Muerte a Sansung. Muerte a Sansung. Muerte a Sansung. A medida que los mundos volvían a la normalidad, la ira de combate se disipaba de sus víctimas, excepto de los Tarkatans. Debido a la ira, la salvaje raza de Outworld ha alcanzado un nivel mayor de sed de sangre. Ahora asaltan y dominan todos los reinos, marcando sus frentes con la sangre de sus enemigos. Después de su encuentro con los invasores y sus poderes mágicos, Superman sabía que en el futuro seguiría siendo vulnerable a ataques similares. Con la ayuda del mago Shazam, utilizó antiguos conocimientos kriptonianos para crear un traje nuevo, que le proporcionaría resistencia frente a la magia. Los ataques de los hechiceros y los demonios no tendrán efecto en el hombre de cero. Preocupado por que otros mundos pudieran invadir de nuevo la Tierra, Batman creó un sistema global de seguridad autónomo para monitorizar cualquier brecha temporal. Su sistema OMAC, Observación Mundial y Autocontención, ha sido diseñado para detectar y atrapar a invasores de universos alternativos. OMAC ya ha descubierto una brecha en Metrópolis. Tras haber recibido el poder de la magia durante su teleportación al universo alternativo, Gatúbela descubrió que podía transformarse en una pantera a voluntad. Su nueva fuerza y agilidad la convirtieron en una gata que nunca volvería a ser enjaulada. Como resultado de la conexión con el aura de Liu Kang, Flash descubrió que conservaba un lazo psíquico con el guerrero. Los dos aceptaron avisarse si se producía otra brecha entre universos. No pasó mucho tiempo hasta que Liu Kang apareciera ante Flash para avisarle de un ataque inminente del hechicero Quan Chi. En un planeta lejano, una enorme pirámide ha emergido repentinamente del suelo. Su origen es desconocido, pero al parecer emana una energía similar a la que Batman detectó del universo invasor. La némesis de Linterna Verde, Siniestro, ha descubierto la existencia de la pirámide y está ansioso por obtener los secretos que contiene. Hal Jordan solo sabe que esa energía es peligrosa y que las tropas de Linterna Verde deben detener a las de Siniestro a cualquier precio. Cuando los mundos se separaron, el Comodín descubrió que había conservado sus nuevos poderes. Gracias a ellos pronto controló todo a Gotham, proclamándose Alcalde Comodín. Bajo su gobierno, la ciudad cayó en el caos. Ahora celebra un torneo en el que los concursantes son obligados a luchar a muerte para entretenerle. El ganador se enfrentará al mismísimo Comodín. Utilizando datos robados a las fuerzas especiales, Lex Luthor construyó su propio portal y rompió la barrera que separaba los dos universos. Allí se encontró con el hechicero Quan Chi. Con tal combinación de poder, inteligencia y casi omnipresencia, serán imparables. Ambos mundos caerán presa de esta alianza letal. Para recuperar el control de su poder, el Capitán Marvel recibió la ayuda del Mago Shazam en un ritual de concentración. En el momento álgido, el Capitán Marvel visita inesperadamente un mundo extraño y etéreo, en el que se encuentra cara a cara con seres divinos que se autodenominan los dioses mayores. Ahora con la capacidad de utilizar los poderes de estos dioses, el Capitán Marvel tiene nuevas habilidades que solo hasta ahora está empezando a dominar. Al volver a Cemiskira, la Mujer Maravilla supo que habían aparecido, repartidas por la isla, unas extrañas reliquias. Una espada, un escudo y un amuleto dorado, todas ellas cargadas de energía. Impulsada a equiparse con ellas, recibió más poderes de los que le habían concedido los dioses griegos. Ella y sus amazonas son ahora imparables en su lucha por la conservación de la tierra. Deathstroke Deathstroke emergió del conflicto entre universos siendo más sabio y cauto. Los asesinos del otro universo iban a ser rivales no deseados. Para mantener su superioridad, Deathstroke creó a un grupo de poderosos asesinos equipados a su imagen. Ahora es el gran maestro de su temible clan, Deathstrike.